¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! ¡Asegurados! El movimiento nos vamos a dejar el de otro libre por el tema de si hay un incendio en el motor Por cierto, hora de puesta en marcha 18.05, ¿vale? Hora UTC, importante Atis, frecuencia 122, perdón, 118.2 22, perdón 2.6 Voy a copiar QNH 1020 QFE 940 Importante la hora del suelo, ¿vale? Time at 0446 Sunset time at 1-9-4-9 This was MADADCOA proviene to state his information Juliet, this is MADADCOA proviene to state his information Juliet, at time 1-8-0-0 Runway in use, 2-7 Transition level 1-4-0 First call, 1-1-8-7-0 Escuchar linea Romeo Jules, para prueba de radio Escuchar linea Romeo Jules, para prueba de radio Escuchar linea Romeo Jules, reactivo, fuerte y claro, ¿cómo me recibe? Ahora, maravilloso, muchas gracias, disculpe Escuchar linea Romeo Jules, ya rueda el punto de espera de la pista 27, QNH 1020 y responda 7213 Escuchar linea Romeo Jules Correcto Vale, bueno, perdona que haya sido todo tan rápido, pero es que si no, no salimos, ¿vale? Transponder, 7213, please, cómelo El E3-1-3-B, cierro al precedente y ya está en el umbral, puede hacer base de inscripción Copiado, 7213, QNH 1020, fíjate que he clavado, ¿vale? porque lo habíamos calado más o menos antes La maravillosa 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 Madre mía, Santi Vamos allá Bueno, avión tuyo, ¿vale? Pero... Tío, sabes despegar, ¿qué me estás contando? Sí, hombre, claro, si despega... Chbaline de Romeos PETA era 27, listo de salida, que se nos cuela E Dirいやró Caimelo, está la vuelta Chbaline de Romeos chose, viento calma, pista 27 autorizada espera Pissa 27 autorizada eve, putaа, esta despegada, E Shaw Standing light, Suel Press, altimetro, osea,enta de entrada en orden . Dentro de pista, Meico Jord, ventanas cerradas demander Apura, 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 apura pista, apura pista por la derecha, mete pedal ahí, aguanta, 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 si esto hay que apurar pista, que pesamos mucho, macho ¿Qué te parecen las vistas? Hostia, los pedales están durísimos, espectacular Venga, pies en los suelos, gases 100% ¿Pies en el suelo? Sí, que bueno, para poder girar los pedales, vaya, gases 100%, venga, nos vamos Power set, mete un pelín hacia delante y levantas a 40, vale, pero déjale libre, no levantes todavía, rotación 40 nudos, animómetro vivo, check Entro de pista, de debás, vale, 60 nudos, aguanta un poquito más, 65, rotación, muy ligero hacia arriba, muy ligero Vale, un poquito menos, un poquito menos, ahí está, venga, un poquito más hacia arriba, 70 nudos, andeme los 70 nudos, tira hacia arriba, que el avión puede subir más rápido todavía Cojonudo Aguanta el rumbo de pista, ¿vale? Esto es, tira hasta que llegues a los 70 Cojonudo, va bien Vale, 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 para arriba Ya ya no hemos llegado a los 500 Vale, un poquito menos de morro Ahí está, cojonudo 510, tiramos por la izquierda, ahí de color azul a la izquierda, el Ikea, ¿le ves? Vamos por ahí, por la izquierda ¿Te ves allá al fondo? Amarillo y azul ¿Ahí? Vale, pues para allá, recto Es nuestro punto visual de referencia, ¿vale? 80 nudos ya Subo para allá Y a 3.000 pies paramos ascenso, ¿vale? Vale Joder, qué barbaridad, tío, no me lo estoy planteando Bueno, es... Tío, con todo lo que yo hablo, macho ¡Vamos, compañero, que ya he tocado volar en la vida real, cojones! Yo no sé cómo te voy a ir, yo no sé cómo agradecerte esto, o sea, esto no... Esto es un regalo que has hecho por mi canal, macho, te lo mereces Tío, tío, malo Hoy eres tú el piloto Es una barbaridad Vale, hacer take-off checklist Lo voy a hacer yo Abre 3.000 pies, ¿vale? Mantén Cortamos un poquito el motor ¿Portas ni va a salir ni con el tránsito? ¿Portas ni con el tránsito? Eh... Después del PEG, velocidad 80 nudos Caso... Eso es para el ascenso, ¿vale? Así que mantén 3.000 pies Ya vamos a trimar para que te cueste menos Hacia delante Vas a notar que el morro cae... No, déjale, déjale Claro, vale Vas a mantener 3.000 pies con trim Ya vas a ajustar con... Información de tráfico Leco Charlie India Romeo y Juliet De la vertical de Camarena Y en curso Lías del Rey Manteniendo 3.500 pies ¡Cabilloso! En la anterior tráfico, la operación clave Suma cicla de Tierra Unas dos millas alturas Santa Cruz de Retamar En curso Camarena En el centro de miro que aquí pega 3.000 pies En el centro de miro que aquí pega 3.000 pies Miramos, oídeos, si no el murro se cae, ¿vale? Mira, aquí, y mira al frente, que te vas a marear si no, ¿vale? Es importante, durante los giros, mirad al frente para que lo jees, la sangre se distribuya bien y que no se pierda por la cabeza, ese es el síndrome del mareo, mirad hacia los lados, durante un giro, es igual a mareo. Maravilloso. Algo importante, altitud, velocidad, altitud, velocidad, ¿vale? Daje 45 grados, no muy, muy cerrado, pero bueno, algo más que tal, no se va a hacer, ¿vale? No se va a hacer, ¿vale? entonces el circuito 4 vientos es muy visual le vamos a pasar por un peaje que le tienes justamente a tu derecha la carretera debajo si algo lo vamos a pasar lo vas a dejar nuestra derecha y vamos a seguir la paralela de esa carretera con una diferencia pues de esa es la pista pero vamos a hacer el circuito de 27 vale está concentrado está cómodo estoy concentrado un poquito estoy un pelín desorientado porque no pasa nada vale pre aterrizaje de fusibles todos dentro al espacio del pongo de combustible encendida no mantén la carretera vale aguántala hasta que vayas paralelo ahora paralelo a la pista vale el costal y india romea julio en pista 27 autoriza aterrizar viento 350 grados 3 527 autorizados a acarrizar el costal y india romea vale más a la esta vale ya referencia visual por la pista ahí costal india romea julio sería posible ponernos las luces de pista a vida al sol en cara vale pues el cinturón este primer punto es la que viento con la bala velocidad de primer puntito de flamos y buscando los 75 hay un anfiteatro aquí a la izquierda vale hay aquí un anfiteatro ya lo hemos pasado vete girando por la izquierda tramo base vale al anfiteatro no recuerdo donde estaba macho estaba por aquí ya la hay ¿lo ves? justamente ahí es un anfiteatro lo veo ese es nuestro punto de base en 4 vientos vale por eso marcamos la base entonces una vez que estamos en tramo de base como tenemos viento calma a mi me gusta entrar un poquito rápido vale no mucho pero con 2 puntos de flap entonces tramo de base márcalo segundo punto de flap la velocidad 70 nudos voy a cortar potencia vamos a 70 vale ahí es importante mirar la pista ¿vale? para no volver a chutarnos luces de cabecera la ves ya parpadeando plan plan plas plas ya me veo mira pues por la izquierda ¿vale? importante la velocidad 70 nudos ya tienes el papi disponible manténlo alto ¿vale? aunque te pida el cuerpo bajar como flight simulator aguántalo ¿vale? aguántalo que esto va a buscar como un puto ladrillo vale sol de cara importante con la hélice nos va a deslumbrar un poco y ahora ya bajamos potencia eje de pista por ti Jorge ya te ajusto la potencia tú mantienes los 70 nudos clavados ¿eh? 70 nudos ¿vale? vas de puta madre yo con la propia potencia te voy a ir ajustando el álbico bueno ahora van 60 ¿no? no van 70 ahora van 70 eso es en cuanto vea la primera roja te meto potencia ¿vale? estamos bajando rumbo de pista please hacia allá hacia allá aguántamelo ahí meto potencia ya ¿vale? compensamelo ahí puta madre estupendo rumbo de pista ¿vale? viene un pelín hacia la izquierda ahí vas cojonudo puta madre tío lo estaba viendo wow ¿eserio? cojonudo ¿no? te lo hiciste en serio tío vale porque un poquito más de potencia déjalo 72 caer yo te meto con el 70 nudos clavos ¿no? un poco venga y ahora el secreto de la toma es con el morro apuntar al final de la pista ¿vale? y rozar el final de la pista con el morro cero ligero ligero así así un poquito más un poquito más un poquito más y caiga asegurada ahí está tu primer aterrizaje que barbaridad tío que barbaridad de hecho te ha ayudado un poquito el flare por la experiencia pero el resto lo has hecho tú tío madre mía Santi vale flash quitados una cosa más fácil aterrizar en la vida real que en el puto simulador ¿a que sí? pues la sensibilidad vale ahora yo te gestiono un poquito los frenos para no bloquearlos y seguimos la salida rápida ¿vale? perfecto 30 ¿me doy lo que tiene ronda general vieja obvia bravo general vieja bravo muchas gracias el coche aline de Romeo y Juliet vale pues hora de la toma y 30 vamos a atrizar con 15 minutos de margen cojonudo tío vamos a vete rodando por la izquierda voy a apagando las cosas el landing perdón el al 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 ya están quitados 7000 pero por la derecha vamos a quitar este si quieres ya estás por los rodajes ¿vale? vale gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!